Saludos Makers y bienvenidos una vez más aquí a tu canal de Orisela en Casa. En el video de hoy te voy a estar mostrando mi primera experiencia haciendo mini donitas en máquina. Voy a estar utilizando Chocolate Fudge, un bizcocho de cajita y no voy a cambiar ninguno de los ingredientes. No cambio el agua por leche ni la mantequilla por aceite porque quiero que esta mezcla quede líquida para poderla echar en una botellita. Cuando hacemos cambios a veces quedan muy espesas y no quiero eso en esta ocasión. Le agrego solo un poquito de extracto de vainilla para mejorar el sabor. Aquí agrego el contenido del bizcocho de cajita y mezclo todo muy bien según las instrucciones de la caja con un batidor de mano. Te recuerdo que voy a estar aquí describiéndote lo que estuve haciendo. Si quieres saber más detalles de cuántas donitas me salieron, cuánto tiempo me tal de, todos los tips que aprendí, puedes visitar mi blog www.diorisela.com donde allá te estaré dejando ese tipo de detalles. Luego que mezclo todo muy bien, que vieron que está liquidita, le pongo spray antiadherente y ya pasé la mezclita del bizcocho a una botella, relleno el huequito, conecto mi maquinita y ya están listas las minidonas. Con un palito de dientes, un palito de pinchos o de brocheta, puedes sacar las minidonitas y continuar con el mismo proceso hasta agotar toda la mezcla de bizcocho. Ahora te voy a estar enseñando cómo se ven las minidonitas y yo no le hice ningún cambio a esta bizcochito de caja. Miren qué lindas y esponjositas y están deliciosas. Ahora voy a estar haciendo un glaze rapidito. Tengo azúcar 10X, leche vainilla y heavy cream. Muevo todo muy bien con un batidor de manos y te recuerdo que las cantidades siempre te las dejo en la descripción, pero en este tipo de glaseados tienes que continuar añadiendo líquido. Ahora le estoy añadiendo un poquito de leche, poquito a poco, hasta llevarlo a la consistencia que yo desee. Finalmente le voy a agregar colorante porque si no queda como transparente a menos que le eche colorante blanco. Y ya está listo este glaseado. Voy a estar poniendo las minidonitas en cantidad de 7 en las cajitas que usamos para los bento box. Y ahora lo que voy a hacer es el glaseado que hice lo pasé en una bolsita cipló con una manga pastelera y lo rocío por encima y le ponemos sprinkles para darle un poquito de crujiente y para que se vean lindos. Y esto lo puedes hacer para cualquier ocasión. Muchas gracias por acompañarme hasta el final del video y será hasta la próxima ocasión, makers. ¡Suscríbete al canal!